Rodrigo de Paul espera a Tim y en Madrid con una llamativa joya. Mientras en Semana Santa muchos especularon con una crisis en la relación entre Rodrigo de Paul y Tim y esto es él. Luego de que se hiciera viral un video donde la cantante se refiriera al desamor y a las desilusiones antes de cantar un tema. Fue en la que revelaron cómo es el verdadero presente sentimental de la pareja. No están separados. El problema es que él vive en España y ella anda viajando por el mundo. En las notas ponían que como hace 20 días que no están juntos y no se mandaban fotos por Instagram estaban separados. Una relación no se demuestra en Instagram. Vayan mañana al aeropuerto de Ezeiza que ella va a Madrid y se queda por 30 días. Disparó Janine a la torre quien maneja buena información sobre esta pareja. Y tal como lo adelantó la verborraje a Angelita, la triple T voló a España para reencontrarse con el deportista quien. Tal como adelantó en sus redes sociales, la espera con una sorpresa. El jugador que resultó campeón con la selección nacional decidió renovar su imagen, estrenar look, y quedó una joyita. En tanto Tini se encontraba viajando al viejo continente luego de una larga gira de shows para poder pasar un tiempo junto a su novio. Rodrigo replicó en su perfil de Instagram dos fotos que había subido a la cuenta oficial del Atlético Madrid donde se lo ve dentro del campo de juego. Con la indumentaria correspondiente, pero con un detalle que quiso destacar. Desliza a la izquierda para verle sonreír, fue el epígrafe que le puso el sitio perteneciente al club donde juega de Pauli que el deportista eligió mantener. Pero al ver el nuevo post los usuarios se percataron inmediatamente de que el futbolista se había colocado un piercing en una de sus cejas horas antes de la llegada de su novia. ¿Qué dirá Tini cuando lo vea personalmente con esa nueva joya en el rostro? Seguramente la joven y exitosa artista ya lo habrá visto por videollamada o se habrá enterado de la decisión que tomó su pareja de perforarse a la altura de los ojos. Salvo que Rodrigo no le haya contado y pretenda darle la sorpresa. Salvo que Rodrigo no le haya contado con esa nueva joya en el rostro.